Aries, con este maravilloso oráculo de los ángeles de la guarda que os guían con amor, vamos a sacaros un pequeño mensaje en estos momentos. Ya sabéis que ellos siempre intentan guiaros con amor, protegeros con amor. Bueno, han salido dos porque posiblemente hay que leerlas. Así vamos a sacar también un mensaje de una mariposa también en estos momentos. Los dos corazones y una mariposa. El mensaje de la mariposa. Las raíces de los árboles, su tronco, la tierra, marrones, son la seguridad, la solidez y el afecto a los orígenes. Necesitas mucha seguridad y afectos familiares. Además, respetas las tradiciones y amas las costumbres consolidadas. La satisfacción de lo cotidiano te hace feliz. Bueno, es esta energía la que estáis viviendo con las mariposas marrones, donde estáis en estos momentos muy arraigados a la tierra, a esa seguridad, a esa solidez. Donde sois personas también que os gusta sobre todo esa seguridad y afecto en los familiares, en vosotros mismos. Respetáis mucho lo que son las tradiciones, las costumbres y digamos que estáis viviendo un momento de mucha satisfacción en vuestra vida, sobre todo porque lo cotidiano, lo que hacéis en el día a día, pues os hace muy felices. Sobre los ángeles de la guarda, más o menos es para deciros este mensaje. Todos tenemos al menos un ángel de la guarda que supervisa con amor cada acontecimiento de nuestra vida. Los ángeles de la guarda son mensajeros de luz, cuya misión divina consiste en proteger y guiar a la humanidad a lo largo de su viaje sagrado. Su amor por cada uno de nosotros es incondicional. También es una manera de deciros que estáis muy protegidos por vuestros ángeles de la guarda, tanto el que ya se nos otorga o se os otorga en el momento de nacer a todos, como también pues esos familiares que un día partieron, como sabéis dentro de poco ya será el día de todos los santos. Y estáis también pues digamos con una conexión muy cercana con ellos, recibiendo esa protección también de ellos. Y tenéis esta oración en estos momentos de los ángeles de la guarda. Querido ángel de la guarda, ayúdame a creer en que todo es posible, gracias al amor. Ayúdame a realizar mis sueños, a llevar una vida inspiradora y satisfactoria. Ayúdame a sentir la presencia de Dios en cada instante. Ayúdame a sentirme amado por la eternidad. Gracias por estar siempre a mi lado. Bueno, pues es una oración también en estos momentos para vosotros. La cual os la mandan vuestros ángeles de la guarda, vuestros protectores. Y yo siempre digo que es posiblemente porque la necesitáis en estos momentos también. Pues para escucharla cuantas veces lo necesitéis. Y digamos que para ayudaros, os están ayudando sobre todo los ángeles de la guarda en estos momentos. En aquellas peticiones que estéis haciendo. Pero como hemos visto aquí la mariposa marrón, sois personas arraigadas a la tierra. Y sobre todo que sois felices con lo cotidiano de la vida en cada día. O al menos estéis viviendo esa energía en estos momentos. Disfrutando de lo cotidiano. Gracias mis hermosos ángeles de la guarda por este mensaje. Gracias.